Este miércoles, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias anunció cambios en alertas por la situación de COVID-19 en el país. En el caso de la región Brunca, la situación no tuvo variantes. El cantón de corredores sigue bajo alerta naranja salvo el distrito de Corredor, como fue anunciado desde la semana pasada. Las autoridades siguen en vigilancia constante en todos los cantones del país para tomar decisiones en cuanto a las alertas que aplican para cada sector.